¿Qué pasa? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Eh? Pues este es un sitio que he alquilado y además hay un precio que te cagas. Es lo que tiene en serio, hijo de la chacha. Chata, ven aquí. Pues podías haberte gastado un poco más de dinero y alquilarme una bañera con velas en vez del cuarto de las escobas. Anda, si a ti esas cursidades no te gustan. ¿Cómo que no? A ver, que la que te pillo a que te mato de vez en cuando está bien. Pero podrías curártelo un poquito más. No sé, como mínimo podrías saludarme antes de meterme en mano. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Calentito. ¿Te puedo levantar y la falda? Calentito. Calentito. ¿Qué te he dicho? Calentito al oído. Es un guarro, tío. ¿Pero funciona o no funciona, Nena? Ahora... Ahora quiero que... me beses despacito. Quiero que te vayas a llenar la bañera y a encender las velas. ¿No me irás a dejar así? Bueno. Cuando esté el agua calentita, me llamas.